...y lo grabas a los dos, ¿vale? La agarra de la pierna tiene que ser seguida directamente con el golpe. Si no hay, no se puede. No se puede llevar la pierna para adelante ni para atrás. El clinch está prohibido. El agarre una sola vez, rodilla solta directamente. ¿De acuerdo? ¿Ale? ¡Speeding Back-Shows! ¡No! ¡Vale! ¡Saludos! ¡ wijotivilidad! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lizando!!! ¡Pero la dejes que no la va a atacar! ¡Faño, la dejes que no te la va a atacar. ¡Soy lo saqué, nos lo à descanso. que tiene la lucha ¡Bien! No puede ir haciendo de esa mano cada suave Claro, venga, no lo de mis cambios Córtale un poquito la distancia Con tu bloque interior Con el interior, que es más fácil Ahí, ahí, no te tienes tranquilo Marita recta, ese Marita recta, ese Marita recta, ese Marita recta, hermano Marita recta, hermano Es izquierdo de troche Proche de izquierda Proche de izquierda Venga, pega, pega Confía, confía, confía Ahora, con la derecha terminando la derecha recta Esa, la derecha recta, hermano Esa rodilla, muy buena Marita, sí señor Esa, ahora Esa Hermano, 50 segundos Muy bien, 50 segundos Esa, derecha Venga, venga, venga Respira, respira Vamos, que no te vas mal, por más No te vas mal, por más No te vas mal, por más No tiene más, venga Venga, venga, no de distancia No de distancia Venga, nada No te vas mal, no te vas mal No te vas mal, no te vas mal Eso, buen matito Eso, buen matito Buenas, hermano Vamos a trabajarle por dentro 20 segundos Eso, eso Apriétale Apriétale Confiando 15 segundos Confiando Esa, derecha Venga, va Vámonos campeón Vámonos campeón Serie, seria ya Venga, venga Esa y ahí Buena, buena Lene Tranquilita Ahora tú Eso, eso Bien Buena Falta Falta Tri Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y Un saludo ¡Vamos! Segundo, segundo. ¡Qué bien, qué bien! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una rodilla! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilito! ¡Bien! ¡Tranquilito campeón! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Esa! 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 ¡Tranquilo! ¡Protecto! ¡Protecto! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Eso! ¡Las están bien! ¡Las están! ¡Apunta abajo! ¡Maldita! ¡Iquina derecha! ¡Inquina derecha! ¡Abasto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Mira cómo sufre! ¡Eso! ¡Muy buena! ¡Así se dio Nene! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Miren cómo está! ¡Siga que está! ¡Petalo! ¡Sigue! ¡Petalo! 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 ¡Esa! ¡Mira! 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 ¡Mira, la leche! ¡Apuntamos! ¡Apuntamos! ¡Mira, respira! ¡Mira! ¡Mira como lo tiene! Respira, respira! ¡Mira, respira! ¡Mira, vamos! ¡Eso no te caes! ¡Apuntamos! ¡Mira aquí! ¡Muy bien, tío! ¡Mira! Respira. ¡Ey! ¡Aplóquate el bucar! Eso es la mano que te... ¡Eh! ¡Esa la pierna! ¡Pero punta con la izquierda! ¡Puña! ¡Ahí es una carpeta! ¡Pero fin, que cara! ¡Aguanta hermano! ¡Aguanta! ¡Ere una piedra, eh! ¡Ere una piedra! ¡Aguanta, ére una piedra! ¡Ere poco! ¡Ere poco! ¡Ere poco! ¡Ere poco! ¡Puta madre, madre! ¡Vamos, Perdo! ¡Gracias! ¡Para atrás, no va el nadie! ¡El tren va para atrás! ¡Para atrás y para los lados! ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Llegalos! ¡Llegalos! ¡Llegalos, la izquierda! ¡Tanquilito! ¡Apotea también! ¡Esa! ¡Apotea también! ¡Vamos a la mano! Nada, nada, nada. Termina, 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 termina. Eso. Nada. Dentro, dentro, dentro. Dentro, venga, pega, pega. Y mierda eso. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Vaselina. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ahora sí que está cansado. Ahora ya está cansado. Es que empezamos frío yo. Pero va cerrado, Nepo. Va cerrado. Va cerradito. Venga. 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos a meterte ahí. Cuando estás, quitas tus rodillas. Rodillas que le duelen. Venga, venga. Venga, venga. ¡Venga! ¡Que no piense, que no piense! Eso Amenhaww ¡Má arriba! ¡Má arriba! ¡Venga! ¡La derecha! ¡Mucha! ¡Mucha, la derecha! ¡Pega, pega, pega! ¡Apunta del costado! Pesa, apunta al pechito, ¡pesa! Quiero la tercera, hermano, quiero la tercera, la tercera. ¡Pega, pega, pega! ¡Diez segundos! ¡Pega, Germán! ¡Diez segundos! ¡Pega, pega, pega! ¡Eso es! ¡Pega, pega! ¡Pinco segundos! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega, pega! ¡Pega, pega! No te tires detrás de la mano 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 Venga, pega, pega Venga, venga Venga, venga Aperca, aperca, que no ha ponido Eso Tranquilito Venga, que no le tires Venga, no te tires Eso Eso, te lo he dicho Veas como los papas Eso Sigue Pega, pega Aperca, aperca, que buena Dicen Eso Venga 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 Esa 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 Aperca, aperca, que buena Sigue Venga 30 segundos 30 segundos Eso, eso lo entra Respira, respira Eso 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 Ya, 10 segundos Termina, termina Eso 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 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 Muy bien Muy bien Seu cuarto ¿Ves? 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 ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias, chicos, chesó! Pega, pega, hermano, ¡pega! ¡Pega, pega, pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Pega! ¡Qué lindo! Un minuto, un minuto, el minuto de tu vida, el minuto de tu vida, el minuto de tu vida. ¡Vale, sigue, sigue! ¡Eso, eso, eso! ¡Pega, pega, pega! ¡Eso, eso! ¡Esos! ¡40 segundos! ¡Pega, pega! ¡Eso, eso, esto! ¡30 segundos! ¡30 segundos, 30 segundos, 30 segundos! 20 segundos la cumpla , venga . Eso , para todo , para todo , para todo . Sigue , sigue , sigue , sigue . 10 segundos , 10 segundos . 100 segundos , 10 segundos , ¡Gracias! 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 ¡Gracias!